Te preguntarás, ¿cómo has llegado a producir un vídeo sobre psicópatas en un canal dedicado al desarrollo de competencias? Bueno, al fin y al cabo es un canal para todo tipo de personas, ¿no? Dejemos claro que no es un vídeo en el cual vamos a hablar de criminales que asesinan a su jefe en un momento de desesperación, lo que por otra parte podría dar lugar a una serie documental, sino de ese 2% de las personas, psicópata arriba o psicópata abajo, que presentan un perfil psicológico anormal y que cuando nos relacionamos con compañeros, socios, jefes, clientes, proveedores, sería interesante poder identificar. El psicólogo que más nos ha ayudado a identificar a este tipo de psicópatas funcionales es el psicólogo canadiense Robert Heard. Este especialista señaló el siguiente perfil característico de estos psicópatas. Son narcisistas. Se preocupan fundamentalmente de sus situaciones y es verdad que desarrollan un cierto encanto social, pero poco a poco descubrirás que es bastante superficial. También podrás percibir cómo van cambiando de relaciones, amistades, en función de la situación y de lo que les preocupa en cada momento. Suelen llegar a declarar que tienen muchos admiradores, tanto en el plano social, sentimental como sexual. A menudo no es cierto. Son bastante manipuladores, como podrás ir descubriendo poco a poco, mentirosos, y se extrañan cuando se lo demuestran públicamente. Normalmente no les gusta asumir compromisos, responsabilidades, y son bastante incapaces de planificar a largo plazo. Por supuesto, son fríos ante el dolor ajeno y tienen una total falta de compasión por los indefensos, por los débiles, ya que no comprenden la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Posiblemente es que están desprovistos de toda empatía y ética. Por supuesto, eso del sentimiento de culpa no va con ellos. Utilizarán toda la información, incluso la más sensible, para atacar a aquellos que piensen que son un obstáculo para sus propósitos. Tienen la necesidad de controlar los contextos de trabajo, las decisiones, y se afanan por ello con celo hasta la obsesión. Eso sí, podrás comprobar que de vez en cuando van cambiando de obsesiones. Entonces, mostrarán su disconformidad con decisiones de otros de forma poco asertiva, haciéndose la víctima en ocasiones, manipulando a los demás, mintiendo, o de vez en cuando con ataques de ira que no te esperas. Es bastante habitual que sean promiscuos, o lo intenten, y que adopten un estilo de vida parasitario, ya sea social, sentimental o económicamente. De todo esto es difícil cuidarles, porque para ellos el problema siempre está afuera. En la descripción del vídeo te dejo el acceso directo a un texto, para saber si tú también eres un psicópata. ¿Te atreves?